No te pierdas este 21 de enero la transmisión especial de la Adoración Eucarística en la que celebramos el Día de la Altagracia, Madre Protectora y Espiritual del Pueblo Dominicano, con el diácono Juan González y los ministerios invitados de Celines Díaz, Evelyn Vásquez y de Fe. A partir de las 7 de la noche, por Televida.